Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber Aquí juntos nuevamente en esto que se llama No te quedes sin saber Vamos al inicio, vamos a la apertura de nuestro programa Y ya comenzamos con No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterá, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener Distribuidora, manjar blanco, quesos y fiambres Sucursal Marcos Paz Promos en embutidos, fiambres, quesos picadas, lácteos, pastas congelados Combos de fiambres, ofertas semanales, mayoristas y minoristas No busquen más de cura, ofertas, marcas y productos de primera calidad Distribuidora, manjar blanco, Sarmiento 2133 Marco Paz Vení, esperad No te quedes sin saber No, 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 no No te quedes sin saber Con amigos y en familia Buenas tardes Luis, estamos hablando con la gente de los nuevos cantores del ALBA Que es lo que queremos realmente informar Porque, ¿qué pasó con el grupo? Los cantores del ALBA que tuvieron tanto éxito Y tanto reconocimiento y trayectoria Bueno, el tema es el siguiente Nosotros estamos haciendo Continuamos respetando El lineamiento de los cantores del ALBA Ajá Porque respetamos Color de voces, arreglos Todo eso se respeta y se respeta también repertorio Lo que no quiere decir Que también dentro de este repertorio Que hacemos Tengamos otros temas Que nunca cantaron los cantores del ALBA Sí Y aparte hay otro tema también Que es legal Sí Con el tema Por eso nos llamamos los nuevos cantores del ALBA Porque imagínense que Si bien no somos criaturas Ya somos gente que tiene muchos años sobre el escenario Los nuevos cantores Perdón, los cantores del ALBA Que ya pasaron a la historia, digamos Sí Tendrían cerca de los ochenta y pico de años Entonces, por eso le digo Nosotros nos diferenciamos por el nombre Principalmente Para eso Porque cantores del ALBA no hay más Claro Los cantores del ALBA Al morir Vaca, Pantaleona, Aguirre y Tutu Campo Sí No están Murió una institución Sí, sí Murió una institución Pero no muere la memoria Sí, señor Sí, señor No muere la memoria Por eso es por eso que nosotros hemos Este, con todo respeto Hacia los fanáticos de los cantores del ALBA Sí Con todo respeto Tratamos de, como este De mantener esa esencia Que es lo que nos interesa a nosotros Si bien hacemos el show O sea, los temas que hacían ellos Nosotros hacemos también otras cositas Otras, ajá Claro, porque incluso cuando ustedes van a cantar O van a pisar algún escenario y demás Ustedes llevan su respectiva banner, ¿no? Su respectiva publicidad Exacto Ajá Ahora, dígame, Luis Estamos hablando primero con Luis González Está también Luis Chávez Oscar Mena Ismael Oviedo, ¿no? ¿Cuántas veces se juntan para ensayar? Para que salga todo Y nosotros normalmente ensayamos tres veces por semana Ajá ¿Ustedes tienen Facebook, Luis? No, no, no Pero para que la gente lo vaya buscando Y si quiere ver información Bueno, tenemos el Facebook oficial nosotros Ah, buenísimo Arroba los cantores del Alba Ah, buenísimo Y ahí también suben los videítos de ustedes Todos los nuevos cantores del Alba Sí, sí, sí Y ahí suben videítos y demás Está bueno Sí, sí, sí Aparte, bueno, van a festivales Van a distintas fiestas Son muy prolijos Muy amables con el público Yo los vi cuando vinieron acá a Marcos Paz Donde cuando se bajaron del escenario Se les acercaron todos Querían hablar con ustedes Autógrafos y demás Y ustedes son bastante Es que nosotros nos debemos a la gente Nosotros nos debemos a la gente Si la gente paga para ver a un artista O a cualquier persona que esté sobre un escenario Esa gente se merece un respeto Y a nosotros Muchas veces estamos apurados Porque nos tendremos que ir Pero a veces Preferimos a veces Llegar sobre el filo de la hora No tarde Pero siempre Con los soleros Justo a otro lado Porque nos encanta Ese chichoneo con la gente Porque viene gente Y dice Paisa, yo soy de tal lado Uy, yo soy de aquí Pero también dice otro Uy, yo lo conocí a Tutu Uy, yo lo conocí a Aguirre Y eso a nosotros Nos honra Yo creo que se entendió muy bien La diferencia Entre los viejos cantores del Alba Con los nuevos cantores del Alba Donde están realmente Muy reconocidos Muy pedidos Y es tan piolísima Que estén en esos pueblitos En estos festivales En estas fiestas Defendiendo nuestras tradiciones Y la última pregunta que le hago Luis ¿Qué piensa usted De la ley de folclore Que se está tratando Para aprender en las escuelas? No, y eso Para mí Sería algo fundamental Que nuestros Que los chicos Sepan de sus raíces Tal cual Yo le mando Un saludo muy grande Y después Quedamos en comunicación Muchas gracias Luis Bueno, nos vemos Si Dios quiere Posiblemente Durante el fin de año Ojalá Por ahí Por ahí esta charla Trae buenos beneficios Ojalá Porque Marcos Paz Realmente Les va a abrir los brazos Nuevamente Ustedes son muy queridos Acá en nuestra ciudad Los nuevos cantores del Alba Así pasaron Por la tijera Escuchemos su tema Muchas gracias Luis Gracias Buenas tardes Miren lo que hace la samba Solo termina el amor Que nunca falta esta samba Gritaba bailando Bailando Bañalito arriba Como dos palomas Alegrate corazón Bañalito arriba Como dos palomas Alegrate corazón Sentía cuando ella bailaba Los hongos Salís Con el gaucho Era siempre viva Que le dio la samba Así se muere de amor Era serpentina Que le dio la samba Así se muere de amor Miren lo que hace una samba Solo germina el amor Canten que alegría Como quiere saltar Alegre bailando Cantando con un corazón Canten que alegría Como quiere saltar Alegre bailando Cantando con un corazón Y nos vamos a bailar Tucumán Como que le dio la samba Que le dio la samba Que le dio la samba de todo mi media vuelta y la compañera colma la rueda para seguir y el zapateo termina allí para las otras no, eso sí que no para las humanas mujer galana naranjo todo lo que yo quiero que la primera ya terminó carnicería y granja los gauchitos todo tipo de cortes de carne también congelados además carnicerlos, pollos embutidos de elaboración propia la caridad de la mejor carne delicia para su paladar carnicería y granja los gauchitos aristóbulo del valle mil novecientos ochenta y cuatro pedidos al cuatro siete siete tres ocho tres cero remises halcón autos al instante viajes larga distancia acontecimientos comisiones en general remises halcón confiabilidad puntualidad seguridad sermiento veintidós once remises halcón cuatro siete siete uno dos cinco nueve estudio 10 arquitectura inmuebles sergio 10 proyectos diseños dirección de obras construcciones planos municipales estudio 10 arquitectura inmuebles tatiana 10 ventas tasaciones alquileres inversiones administración lotes en san martín 88 o al cuatro siete siete cero tres ocho cero estudio 10 refugiarte taller de arte y reciclado para niños adolescentes y adultos pinturas reciclado modelado cartapista pátinas manualidades 20 de artículos de arte refugiarte cerramiento veintinueve ochenta y dos asesores de al once cuarenta y cuatro cuarenta y seis no veintiséis setenta y seis refugiarte los domos chacinados artesanales marcos paz elaboración casera sin conservantes colorantes ni aditivos artificiales longanizas longanizas jamón crudo y cocido pancita y lomito humado pastrón seramines chorizos haga su pedido al once treinta y siete noventa y uno ochenta y cinco ochenta y siete o encuentre estos productos en la feria itinerante con estino de agostini los domos once treinta y siete noventa y uno ochenta y cinco ochenta y siete chacinados artesanales chacinados artesanales centro médico LH atención de diversas especialidades médico clínico y pediatra todos los días quinesiología urología dermatología nefrología ginecología psicología psicopedagogía diabetología nutrición obras sociales en centro médico LH trayectoria y eficiencia en medicina privada Avellaneda veinte y cuarenta turnos cuatro siete 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 tres tres cuatro centro médico LH chacinados artesanales Llegamos a Zenón Videl Adorna y vamos a caminar un rato por las vías y tomar unos mates Sí, acá hay doble vía porque tenemos la estación Igual allá, al fondo, se convierte en una sola trocha Mucha tranquilidad, un pueblo muy chiquito Bueno, acá tenemos un nomenclador con el nombre del pueblo tapado por la maleza totalmente Zenón Videl Adorna Fíjense, se conserva bien, no le falta ninguna letra Al frente tenemos la estación totalmente destruida Sí, vamos a ingresar y se lo vamos a mostrar con detalle Está totalmente abandonada y totalmente destruida Y acá el taller, este no está destruido Hasta tiene un tanque de agua Maru está en el exterior y yo estoy dentro Ingresé y ya crecieron árboles de unos dos metros Acá hay un chapón y se notan las maderas Que está quemado, como pueden ver, negro Quemado y le pusieron un chapón a la ventana ¿Sí? Ahí se notan los ladrillos antiguos Esta es una puerta Y acá estamos escuchando ruidos Así que no sabemos qué clase de animal puede llegar a ser Acá acabo de ingresar a otro Otra parte de la estación Otro árbol gigante Este es mucho más grande que los otros O sea que imagínense El tiempo que tiene esto destruido Fíjense la tranquilidad Escuchen Solamente los pájaros Y el viento Nada más Increíble cómo está esta estación Vamos para el auto Y proseguimos con el pueblo Zenón Videl Adorna Es una localidad del Partido de Monte Que se encuentra ubicada a 14 kilómetros De su ciudad cabecera Que es San Miguel del Monte Y además se encuentra a 5 kilómetros De la Ruta Nacional 3 Según el censo de 2010 Contaba con tan solo 76 habitantes Todo el tejido urbano Es posterior a la llegada del ferrocarril El 21 de abril de 1892 Su nombre se debe a José Zenón Videla Que el 12 de abril de 1814 Se casa con María Sandale Adorna Y así fundan el tradicional apellido Videla Adorna La estación de tren de este pueblo Pertenece al ramal del ferrocarril General Roca Servido por la empresa estatal De trenes argentinos Va desde la estación de Plaza Constitución Hasta la estación de Bahía Blanca Y la formación no tiene parada en esta estación Y además por sus vías Corren trenes de carga De la compañía Ferro Sur Roca José Zenón Videla Era yerno de uno de los primitivos pobladores de la zona Que tenía sus estancias En la frontera con el río Salado Y además contaba con 250.000 hectáreas Donde estaba ubicada la estancia El Rosario Zenón Videla era un importante dirigente unitario Por lo que estaba en contra del gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosa Lo que lo llevó a que lo metan a la cárcel Y que le expropien todas sus tierras Los demás miembros de su familia Se exiliaron hasta la derrota de caseros Que pudieron recuperar parte de su vieja estancia Hacia fines del siglo XIX Un familiar de José Llamado Ramón Videla Dorna Se independiza de la familia Y funda su estancia llamado San Pascual Contratando al famoso paisajista Carlos Taiz Que es quien creó el Jardín Botánico Que tenemos un video ahí Así que lo pueden ir a ver Porque es un lugar hermosísimo Y bueno, contrata a este famoso paisajista Taiz Para que le diseñe el parque de su estancia Que se encuentra a un par de kilómetros del pueblo Y actualmente lleva el nombre de Estancia Benquerencia Bueno, ahora estamos en lo que es el pueblo Son unas pocas casas Acá tenemos el único restaurante que hay acá Esta es la entrada Como le contamos antes Tiene menos de 100 habitantes Acá hay un cartel que dice Que supuestamente se puso en valor esta estación Pero es una mentira Porque está toda abandonada Como la vieron antes Así que muy mal No se puso en valor nada Acá hay una tranquera Porque esto es un terreno privado El que da justo con la estación ¿Cómo es vivir en este pueblo? ¿Mucha tranquilidad? Sí, muy tranquilo Muy tranquilo La verdad que es muy tranquilo Nos conocemos todos Aparte Es bastante Una comunidad bastante Y cuando uno por ahí Necesita del otro Está Claro Y cuando andamos bien Bueno No nos acordamos capaz Viste Pero después ¿Y el tema de la estación Hace cuánto está así abandonada? La estación abandonada? La estación abandonada Yo estuve en el año 84, 85 Sí Y estaba funcionando Y después No sé exactamente Cuando fue Si fue en el 90, 90, 90 La verdad que no Sacaba con todos los vecinos Y ahora falleció justo Del Cabasilla Que era que Hacía centro tradicionalista Viste Andaba siempre con todo eso Y bueno Decidí un día Limpiarla Y ordenarla Entonces Y bueno Todos los vecinos Estuvimos Laburamos Y alcanzamos A hacer todo eso Porque estaba muy Muy destruido Visto Acá era todo un bosque Sí Se nota Se nota Que muchos árboles Muchos Está bueno Está bueno que lo hayan hecho Y Yuyo Viste Después Había De todo Acá había un desastre Centro Médico LH Atención de diversas especialidades Médico, clínico y pediatra Todos los días Quinesiología Urología Dermatología Nefrología Ginecología Psicología Psicopedagogía Diabetología Nutrición Obras sociales En Centro Médico LH Trayectoria y eficiencia En Medicina Privada Avellaneda 2040 Turnos 477 7334 Centro Médico LH Dermatología ¡Suscríbete al canal! Saludos de familia, alimentos, régimen de visitas, divorcios, convenios, contratos. Estudio Jurídico Integral, de lunes a viernes, de 16.30 a 19.30. En Marcos Paz, Amerino 14, asesores sean 477-3877. Estudio Jurídico Integral. South American Rally Rise Argentina 2020. En el extremo sur del continente americano, un gran desafío están haciendo. Algo se está gestando. En tierra de épicas batallas deportivas, donde los paisajes y colores dan lugar al mejor escenario para que competidores, equipos y fanáticos de todo el mundo conozcan las bondades del terreno, las riquezas culturales y los atractivos turísticos de esta región. En tiempos pasados, aprendimos a disfrutar la aventura del off-road. La misma se convirtió en una forma de vida, una actividad que apasiona, que día a día atrapa nuevos entusiastas, quienes se incorporan como protagonistas a esta especialidad. Y yo soy, se convierten en los principales actores de nuevos capítulos en los mismos escenarios que vieron pasar a los mejores del mundo. Sean bienvenidos a la primera edición de la South American Rally Rise Argentina 2020. Una competencia internacional que tendrá su inicio el 5 de febrero en San Juan y finalizará el 14 del mismo mes en Santa María, Catamarca, pasando por lugares emblemáticos de la actividad. Largada simbólica, jueves 6 de febrero, San Juan Capital, 20 horas. Viernes 7 de febrero, etapa 1, San Juan, San Juan. Sábado 8 de febrero, etapa 2, San Juan, Valle Fertil. Domingo 9 de febrero, etapa 3, Valle Fertil, Chilecito. Lunes 10 de febrero, día de descanso, Ciudad de Chilecito. Martes 11 de febrero, etapa 4, inicio, etapa Maratón Chilecito, Fiambalá. Miércoles 12 de febrero, etapa 5, fin, etapa Maratón Fiambalá Belén. Jueves 13 de febrero, etapa 6, Belén, Santa María. Viernes 14 de febrero, etapa 7, Santa María, Santa María. Premiación final, Anfiteatro Santa María, 20 horas. Tres provincias, San Juan, La Rioja, Catamarca, Selvibax, San Juan, Valle Fertil, Chilecito, Fiambalá, Belén, Santa María. Siete etapas, una etapa Maratón, modalidad Rally Ride y navegación. En el extremo sur del continente, se están gestando hazañas legendarias de personajes heroicos. South American Rally Rise Argentina 2020. La odisea continúa. South American Rally Rise Argentina 2020. Estudio jurídico integral, doctora Gabriela Molina, doctora Lorena Liscano. Jubilaciones, rejuste de haberes, reparación histórica, derecho laboral, despidos, accidentes, derecho de familia, alimentos, régimen de visitas, divorcios, convenios, contratos. Estudio jurídico integral, de lunes a viernes, del 16.30 a 19.30. En Marcos Paz, Ameguino 14, asesores en 477-3877. Estudio jurídico integral. Nos estamos yendo, pero simplemente nos va a separar siete días, donde nos vamos a reencontrar con mucho más. Los no te quedes sin saber, desde el canal 4, desde la televisión pública, todas las semanas, los no te quedes sin saber, los martes. Y recuerden que nos pueden buscar a través de YouTube y allí nos van a encontrar. Chau, chau.